La buena ganena, if it gan La buena ganena, if it gan Usted es pa' yo leen a su DJ Usted es pa' yo leen a su DJ Oh no, hey, que está pasando Los marcianos están bailando Pasa, pasa Llevas pa' los venes y pa' la chica linda Todo el mundo ya está bailando en lo linda Al que no le gusta que se vaya pa' la pinta Los grupos están ready en la pista To the world, D&T, Krispy y Love Dance Por ahí de Cadillac y también Puro Dan Randalman, Edelton y de la capital Tirando su paso, están, ya Mira a la morena meneando el bambam Parece una modelo, una movie star Pasa, pasa, la gente quiere bailar Con los frenes, todas las dial, dial Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente estamos esperando una corribas Es que dentro la foto y la volvió a bota Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente estamos esperando una corribas Es que dentro la foto y la volvió a bota Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente estamos esperando una corribas Es que dentro la foto y la volvió a bota Viva pa' los frenes y pa' la chica linda Todo el mundo ya está bailando en los lingas Al que no le gusta que se vaya pa' la ping ¡Hey! Los grupos están ready en la pista To the world, TNT, Krispy y Lockdowns Por ahí está Cadillac y también Pulotan Rantan manes del Tongue y de la capital Tirando sus patos, well stand, yeah Mira a la morena meneando el bambam Parece una modelo, una movie star Pasa, pasa, la gente quiere bailar Tengo a to' los frenes y todas las dial Dial Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente estamos esperando una corribas Es que dentro la foto y la volvió a bota Súbale el volumen y chotea las dial Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente estamos esperando una corribas Es que dentro la foto y la volvió a bota Mana hungry, quieren crew en la casa Directo en martes, viernes de pasa pasa Tú sabes que es lo que es, original Root Boy Lanza y el Eevee Tú sabes que es lo que es, como ese el bad boy Dien yaman, yeah, yeah Dien de esta correteando man, Dien de esta correteando ritmo Yeah, tú sabes que es lo que es Ahora no vengan como con Ramiro Que sacó el elele y todo el mundo la quiso grabar Tú sabes que es lo que es, Eevee Young stuff in life Yo Root Boy, deja lo que yo hago en lo que quieran Yo me lo como en la calle Todos los piratas, todos los manes en el semáforo Todos los manes en la piratería van a mí Si no pregúntenle quién es el que le llevaba los discos Vamos a competir en la calle Usted es Payolen a su DJ Sub in Zoom Sub in Zoom Sub in Zoom Sub in Zoom Gracias por ver el video.